y está la puerta peligrosa no costó el trabajo llegar para nada llevaremos una media hora unos 20 minutos no lo sé ahorita va a ver lo que sucede todo lo que sucede no sé qué misión es esta ya ni me acuerdo qué número tiene pero al fin terminamos el ataque a la sala de control y espero que terminemos pronto esta espero que no nos lleve más tiempo del que quisiera darle por lo que siempre tenemos que escuchar este viejo Sarge mirar tu boca, hijo este viejo es tu historia debería recordar, bruns, de lo que estamos peleando para proteger ére,ầy el covédante profitará de esta parte de mi historia eso es rápidamente Quiero decir, es que es mejor que nosotros. Si te preguntan si es muy bien la próxima vez que verlos en el centro, estoy seguro que estarán felices de la gente. El C se ve claro, nos está llevando a ir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy cerca, Jenkins! ¡Mendoza! ¡Move it up! ¡Johnson! ¡Wait here for the captain and his squad, then get your ass inside! ¡Sir! ¡Ok, vamos! ¡Move! ¡Move! ¡Estoy aquí. ¡Move it one more! Which isn't weird, right? I mean... Look at it. ¿Qué? Algo se despejó el interior. ¿Qué es eso? ¿Plasma? Sí, no sé. Tal vez hubo un accidente. ¿Sabes? Un fuego amable o algo? ¿Qué tenemos, sergeant? Parece que un patrón de Covenant. Unas unidades malas elite. Oh, KIA. Muy bonito. ¿Verdad de tu amigo? No, nos hemos conocido. Bien, vamos a abrir esta puerta. Voy a probar, señor. Pero parece que estos Covenant funcionan bastante difícil para cerrarlo. Solo hazlo, hermano. Sí, señor. Tengo un malo sentir en esto. Chico, siempre tienes un malo sentir en algo. ¿Qué pasa, soldado? ¡Has contactado con ellos! ¡Más! ¡No vienen! ¡Están pariendo con ellos! ¡¡No! ¡No! ¡Morador, ¿sabes? ¡Sinad! Mendoza, ¡llá su madre en la posición de la seconda de la chica y descubra qué está pasando! ¡No tengo tiempo para tu boca, soldado! ¡Déjame un orden! ¡Sarj! ¡SS! ¿Qué es eso? ¿De dónde viene Mendoza? no me... ¡Ahí, ¡ahí! ¡Ah! 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 ¡Sergeant, nos estamos acentados! ¡Goddamme, Inca! ¡Fire tu arma! ¡Ah! 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 ¡Mareen, ¡ah! 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 ¡Ah!